Ella tiene una amiguita que le gusta hacer tijeras Cuando la tienen cuatro me manda videos con la lengua afuera Una diablona con flow de banquera guarda la gil en la boca y la pitola en la cartera Ella tiene una amiguita que le gusta hacer tijeras Cuando la tienen cuatro me manda videos con la lengua afuera Una diablona con flow de banquera guarda la gil en la boca y la pitola en la cartera Ella le gusta hacer tijera, 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 tijera Ella es una malita, le da la tusa y le gusta el tijera Y en la calle anda alterar Y tú fronteando Dije que tú sí Y a la jeva tuya Ella se la va a robar Y da una mamá Que hasta la tía lo sabe Le gusta el fuego Y te lo coro criminales Cuando se va a venir Le pide que la grave Con la gil en la boca Haciendo malabares Y da una mamá Que hasta la tía lo sabe Le gusta el fuego Y te lo coro criminales Cuando se va a venir Le pide que la grave Con la gil en la boca Haciendo malabares Ella tiene una amiguita Que le gusta hacer tijeras Cuando la tienen cuatro Me manda videos Con la lengua afuera Una diablona Con flow de banquera Guarda la gil en la boca Y la pitola en la cartera Ella tiene una amiguita Que le gusta hacer tijeras Cuando la tienen cuatro Me manda videos Con la lengua afuera Una diablona Con flow de banquera Guarda la gil en la boca Y la pitola en la cartera A ella le gusta hacer tijeras Ella dejó el marido porque le gustó la amiga y cuando le da la marido se va a fuego con to Tiene un aparato que le llega a la barriga y le puso rapidísimo cuando se lo mamó El tatuaje en el brazo dice 4-2, le gusta la molly y siempre anda con una glow Se pone nerviosa si la tipa le gustó y le dio pilas de dedos por atrás y un atajo El tatuaje en el brazo dice 4-2, le gusta la molly y siempre anda con una glow Se pone nerviosa si la tipa le gustó y le dio pilas de dedos por atrás y un atajo A ella le gusta hacer tijera, 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 tijera A ella le gusta hacer tijera, 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 tijera Eso pa' las mujeres que sin ser DJ le dan durísimo a los platos Rainer, la memoria, real con los reales, de Ansi Flow